Mañana se vence el plazo para que se presenten las solicitudes de conformidad con la ley de la consulta popular. Y tengo información de que ciudadanos están haciendo una campaña para obtener todas las firmas. Quiero felicitarlos, reconocerles que son buenos ciudadanos, porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa. No quedarnos solo en la democracia representativa, avanzar. Cuando se trate de temas de interés general, que podamos participar todos los ciudadanos en las decisiones, como en este caso, si se enjuicia o no a los expresidentes de la República. Entonces, es un asunto de todos. La política no es solo asunto de los políticos, es asunto de todos. Entonces, esta práctica de la democracia participativa tiene que quedar establecida como un hábito en nuestro país. Y nos vamos a sentir muy satisfechos. Esto ya se aplica en otros países del mundo, cada vez que se requiere. Por eso es el referéndum, el previsito, la consulta, la revocación del mandato. Bueno, son procesos que tienen que ver con la democracia. Hay que revisar también, porque no es posible que solo 15 días, cada vez que hay un proceso electoral, es cuando se puede solicitar una consulta. Eso lo tenemos que modificar. Ya se hizo una reforma, pero no fue suficiente. Tenemos que flexibilizar, que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas, porque ahora se requiere como un millón seiscientas mil. A ver si no tienes por ahí lo que grabó el actor, Damian Alcázar. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece en dos videos recibiendo dinero en efectivo que, asegura, usará para fortalecer a Morena rumbo a la campaña electoral de 2018. El hombre que le entrega los recursos es hoy un alto funcionario del gobierno federal, David León Romero. El país está en la violencia absoluta y en la pobreza infame, que no nos merecemos. Yo tengo ya preparado un escrito. Bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Mañana tomo la decisión de hacerlo.